...con Pablo, con Soledad y más tarde estaremos cerrando la jornada con Londres Total con Sebastián Rosenthal y Francisco Blavia con perlitas de lo que fueron los Juegos Olímpicos que ya son historia en lo que al deporte se refiere que era parte del show y lo vamos a disfrutar en minutos nada más recordemos que la delegación argentina, por ejemplo tendrá otro banderado, no está la Escola que se dio esa posibilidad a Cris Manich en una muy buena decisión que no sorprende, uno conoce a Luis la realidad humana de él lo distingue por supuesto confirma su don de gente pero a esta altura con Luis uno no se sorprende Cris Manich entonces va a ser el abanderado de la delegación pues es que por votos le había tocado a Del Potro porque Lucha y Mar ganó la votación para ser la abanderada en la ceremonia inaugural y segundo quedó Del Potro, el tema es que Del Potro terminó su participación en el tenis y se fue ya compitió en Toronto, perdido con Stepanek, le toca Cincinnati y el US Open y después quedó Escola y cuarto era Walter Pérez y Escola pero sin que se lo pidieran dijo no, no, no por favor me corresponde a usted una muy buena idea si si no conociéramos a Luis Escola nos sorprendería dos minutos y se viene el cierre de los Juegos Olímpicos ansiosos por disfrutar de esta gran fiesta para nosotros en el horizonte directo y después estaremos con Juan Pablo dentro de pocos días nada más con la Supercopa de España con Barcelona y Real Madrid otra vez la historia que va a rodar desde el comienzo en Barcelona revancha en Madrid bueno, los elementos más reconocibles, ¿no? de Londres el London Eye que no paró de girar y que tuvo un flujo de turistas realmente impactante parte por supuesto de las ganancias de los Juegos Olímpicos de Londres 2012 insisto tiene que haber ganancias si no el movimiento olímpico empieza a acabarse ¿no? se genera mucho dinero se gasta mucho dinero pero también se produce, ¿no? un movimiento de de turismo, de mercancía y de traslados a unas partes del mundo y otras que son fantásticas muy buena la cuenta regresiva con los distintos números ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!